Hoy estamos con Santiago Villaseñor, San. ¡Bienvenido! No sabes la emoción que estábamos esperando, porque aparte es todo chistoso que nomás teníamos ratito queriéndolo tener aquí sentado. No coincidíamos, pero ya estamos aquí. Porque aparte de que San ahorita nos va a contar su historia personal de ser papá, Santiago es un wedding planner muy picudo, entonces su agenda es muy ocupada. Nos encanta, by the way, todo tu proyecto de wedding planner. Sí, sí, a los Santiago Villaseñor, está increíble. ¿Qué te pasas? A ver, pero la historia por la que te queríamos invitar principalmente es por tu historia, que justo así nos conocimos. Yo trabajaba con Gloria Calzada y en su proyecto contaste esta historia que se me hace increíble y divina, que es cómo llegó Santino, tu hijo, al mundo y a tu vida. Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Ya nos surgía, llevábamos semanas ahí tratando de cuadrar tiempos, pero ya estamos aquí. ¿Cómo llegó Santino? Bueno, Santino tiene hoy cuatro, va a cumplir cinco años a finales de año, en diciembre. Qué rápido. Y básicamente, yo como hombre gay me vi en algún punto en la vida en el que estaba soltero. Dije, ya tengo la madurez, tengo un poco la solvencia económica. Toda la vida había querido ser papá y por una o por otra. Siempre fue, siempre fue un sueño. La verdad es que vengo de una familia como, valga la redundancia, muy familiar. Entonces, siempre fue como esa estructura de el sueño de las navidades, los viajes, las cenas, las comidas, los primos, los ya sabes. Y como que en algún punto en el camino dije, chin, pues a ver, si soy gay, entonces tengo que dejar ir como estas cosas. Y bueno, entonces me enfoco en encontrar. Sacrificar, ¿no? Momentos importantes. Correcto. Enfocarme en encontrar a la pareja. Después como que la pareja no se daba y dije, y si muevo un poquito ahí los factores de la ecuación. Me acuerdo que un día, literal de la nada, yo vivía solo. Y me vino algo a la cabeza, abrí la laptop, empecé a hacer como research de, si quiero, ¿cómo puedo? Yo soy el único limitante. Y al principio como que para mí, vientre subrogado, el rentar un vientre, lo veía como muy lejano, ¿sabes? Como las Kardashian, Ricky Martin, Miguel Bosé, o sea, como que era algo inalcanzable. Y nosotros aquí en nuestra realidad, yo decía, pues, ¿por qué no? Long story short, empecé a hacer como mucha investigación. Dije, en México, en ese entonces, ahorita ya ha evolucionado, yo no me sentí seguro. Había como muchos loops legales. Eso, es lo que te iba a decir. ¿Seguro en qué forma? En la manera legal. En la manera de hacer las cosas, no hay regulaciones. En el tema de mucha desinformación, desde así, pero necesito que un abogado me lleve de la mano con este proceso. Los abogados de, a la redonda, los que yo conocía, de familiares, así, pues, tenemos que investigar, no sabemos, no hay información, ¿sabes? Sí, no te decías sentir seguro con la situación. Correcto. Siendo que México es uno de los países con mayor turismo en tema de vientre subrogado a nivel mundial. Por el tema. Hoy, por hoy. Está en la India y está en México. Guau. Chistosamente está enfocado para extranjeros. Para el extranjero es muy barato, entre comillas, y fácil y accesible el poder llegar aquí, rentar un vientre. Y había como cosas medio sketchy que yo decía, no lo sé. ¿Conozco a mi país, no? Sí, sí, sí. O sea, sé dónde estoy parado. La India, también de los pioneros en este aspecto. Yo lo sentía muy lejano, no me sentía tan familiarizado con la cultura. Dije, a ver, si voy a vivir este proceso, voy a tener que estar yendo dos, tres veces, la comunicación, etcétera. Dije, no sé, lo voy a sentir complicado. Digo, en Canadá. Canadá me sorprendió. Sí, te iba a preguntar, Estados Unidos no, Canadá. Estados Unidos es una opción viable. Los gringos son muy prácticos. Es legal en ciertos, ya en la mayoría, pero en ciertos estados. Ellos te cobran un fee, está todo regulado. Y como lo que conocemos que hacen los artistas, oye, yo voy a, perfecto, mi vientre te cuesta tanto mensual, más todo lo que implique, perfecto, gracias, bye. Lo que me llamó la atención de Canadá, que yo ya había vivido en Canadá, era, aparte, esta diferencia cultural del gringo con el canadiense, que creo que todos la conocemos. Sí, sí existe, ¿no? Que no podía haber un intercambio monetario, es decir, ellos no pueden cobrar, ¿no? Ok. Y al principio, para empezar, para mí fue como, entonces, a ver, si puedo accesar a eso, antes de investigar precios y quotes ni nada, ¿no? Obviamente, tiene todo un costo el tema administrativo, médico, legal y demás, tatatá, me informé con abogados y con las clínicas específicas. Trabajé con cinco clínicas, tanto para la creación de los embriones, para encontrar a la subrogada, para encontrar a la donante. Oye, perdón, ¿y si es como librito, así catálogo? O sea, si es de que, ¡ay, la 227! Pues como un Tinder moderno, ¿sabes? Llevo un punto que te voy a decir algo. ¿Tinder de Oblux? Yo sí sentía al principio, ahorita ya como que lo tengo muy normalizado, pero al principio sentía como un poco Black Mirror-ish de, dude, pues I'm kind of, ¿sabes? Sí, 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 manipulando la vida, por así llamarla. Te ayuda mucho que lo humanizan en el proceso, porque te acompaña una psicóloga, tanto en este caso, a Ashley, que fue la que cargó a Santino, y a mí. Y entonces nos van manteniendo para que emocionalmente vayamos juntos. Teníamos como sesiones de manera independiente y a veces juntos, ¿no? ¡Ay, qué padrísimo! Y eso te cuidan mucho para que, por ejemplo... Es que es un proceso que sí tienes que llevar de la mano a alguien, definitivamente. No, 100%, 100%. Y de manera legal, y de manera médica, y de manera psicológica y tal. Y hay una persona neutra que está cuidando a los dos. ¿Como un mediador? Ajá, que está cuidando esas dos partes, por si ve que de repente alguien, algo se está saliendo de control, como más o menos estar protegidos. Todos protegidos por todas partes. Obviamente yo responsable de los gastos de todo lo que impliquen ambas partes. Long story short, nos aventamos el embarazo. Santino fue el primero de 11 embriones. Y ya había metido tanto la mano que me acuerdo que en la clínica me dijo, no, oye, ¿quieres que sea niño o niña? ¿Se puede? Dije, no, ahora sí ya me salió lo tapatío. Lo que Dios quiera, ¿verdad? Y pues dicho y hecho, Santino fue el primer embrión, pegó a la primera. Súper bien. O sea, me puse chinita, porque sabemos... Porque no es tan común, ¿no? No, no es común. Sabemos, muchas parejas naturales, por así llamarlo, les cuesta mucho trabajo, ¿no? 100%. Entonces, mira, y yo sí soy fiel creyente de que por algo el primero fue y escogió y todo... O sea, me da risa porque yo me acuerdo que fue una Navidad, un 24 de diciembre, estamos aquí en Guadalajara, la familia y fuimos mi mamá, bueno, fuimos la familia a misa y ya sabes de que estábamos en espera de que pegara o no pegara y mi mamá ya sabes, con el niño Dios del nacimiento, ve y déjaselo y pídele que no sé qué, que ta, ta, ta. Entonces, como que, bueno, se vivió de una manera muy emocional el proceso. Para mí, yo ya había ido a conocer a Ashley, me ayudó mucho que cuando nació Santino, te ponen ciertas normativas, me acompañó toda mi familia, nos fuimos como un mes y medio, dos meses a Canadá, previo para recibir, estar en el parto, después todo el proceso del papeleo, sácale pasaporte y demás. Y eso ayudó mucho a que mis papás, que evidentemente por ser otra generación, humanizaran quién era Ashley, ¿no? Y no fuera el renta un vientre. Sí, viene de una... Un ente ahí que no sabemos si está satanizado. Y cuando nos sentamos y en una mesa a cenar y a platicar y a preguntarles los porqués y las barreras culturales y demás, como que ayudó muchísimo que entendieran, humanizaran y le quitaban ese estigma al proceso de un vientre subrogado, ¿no? Eso fue hace ya casi cinco años. Hoy en día, obviamente, creo que ha evolucionado muchísimo. Específicamente nosotros no soy ni el primero ni seremos el último, pero pues sí han habido personas que nos han inspirado en el proceso como para, ah, sí se puede, yo puedo accesar, ¿y cómo le vamos a hacer? Y esa es como la parte como llega Santino aquí conmigo, ¿no? Y ahora la parte más bonita de toda, la paternidad, ¿no? Ya tienes a tu bebé en tus manos y ahora, ¿qué sigue? Tanto para Santino como para Santiago. Yo creo que la divido en etapas. Ahorita ya veo que era como una bendición disfrazada la pandemia porque nosotros regresamos de Canadá en febrero. Llegamos, yo llego con Santino y me encierro a los 15 días. Se acaban bodas, se acaba tu chamba. Yo tenía todo organizado de que voy a tener enfermeras y ayuda porque voy a tener que llegar a ta, ta, ta. Bye, no puedo entrar nada a tu casa. Y de repente me voy a una casa solo, ni con ayuda de mis papás porque eran personas de la tercera edad. ¿Qué voy a hacer con un bebé? ¿Qué hice? ¿No? Sí, de qué eslo. ¿Y ahora? Aquí no hay quien me pueda ayudar. Entonces, la pandemia me forzó a que no me perdiera el primer año de Santino. ¡Guau! Que si no hubiera pandemia, seguramente me lo hubiera perdido porque hubiera tenido que salir a trabajar para proveer, ¿no? Claro. Entonces fue, it's you and me, buddy. O sea, estamos tú y yo, ayúdame, no sé cómo le vamos a hacer. Yo me acuerdo que una que entré como en shock, me acuerdo que me faltan leches, pañales y tal. Fue muy práctico porque obviamente cuando no hubo tema de lactancia, la fórmula desde un principio, el pediatra con el que fuimos aquí, me puso todo como para hacerlo practiquísimo y no sufrir. Vamos al súper yo con el bebé y ya sabes, ya cubre bocas, no sé qué, me frenan. No, no puede entrar el bebé, nada más una persona. No estás entendiendo, esa persona soy yo. Y yo llorando de, te lo dejo a ti, ¿con quién lo dejo? Estoy solo, ¿sabes? No puedo hablarle a mis papás, no sé. Entonces, bueno, ese año fue mágico, justo coincide. Entra Mario, conozco a Mario, hoy a mi esposo, que nos casamos. Sí, paréntesis cultural, el esposo que llegó a la vida. Lo amamos, sí, 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 sí. Otra bendición. ¿Pero fue ese mismo año? El año pasadito. Sí, Santino ya estábamos. No te creas, Mario fue al cumpleaños de un año de Santino. Ya, sí. Yo sin perder tiempo, yo dije, a ver, a mí la completa, ¿dónde va a estar? De bebé a esposo, rapidito. Cero lo imaginé, yo me acuerdo que ya como a los seis meses que estaba Santino, ocho meses, era de que, hey, hay que salir poquito, distráete, no sé qué, te queremos presentar a alguien, amigos en común y yo de, Dut, no va a pasar, ¿de qué hablas? Hay un, o sea, lo veo como chiquito y dije, bueno. Así es, Mario en tu boda contó de que justo tú estabas teniendo a Santino y de que le decían, no, acaba de tener bebé. Y yo jamás en la vida. Pues mira, nunca digas nunca, la verdad es que. Nunca digas nunca, justo. Yo la primera vez me moría de risa, pero me decía, es que yo quiero algo bien y yo quiero una familia y yo sé quién eres y yo quiero. Yo decía, Dut, please, te voy a sacar de la miel de la juventud en tus veintitantos. Y pues casi cuatro años después ya estamos casados con Santino, una familia completa. Creo que fue también buen timing porque Santino, si tú le preguntas, pues creció con Mario. Sí, claro. ¿Sabes? Creció con Mario. Mario era su papá. Me encantó que pudo haber tenido la conciencia para vivir nuestra boda, que Santino era el más emocionado. Y papá, yo voy a bailar y vamos a hacer y entonces que eso para mí. Que formó parte de él. Hoy por hoy en la vida de Santino, él participó y quiero ser un paréntesis porque a mí me pasó lo mismo. O sea, aunque Iñaki no se acuerda, él ve fotos de Cris mío y él y es como... Ahí sube. Él siempre dice como, yo soy, no diferente, pero yo viví la boda de mis papás. Y hoy por hoy que tiene doce, que podría decir, uy, se traumó, que los amigos... No, él verdaderamente lo ha sobrellevado. Súper chido. Oye, a mí me encantó cuando entró, o sea, porque Santiago entró en su boda con Santino. Este, y pues Mario ya estaba en el... En el altar. En el altar. Y me encantó de que, Mario, le empiezo a gritar desde el inicio. Y yo, ahí empecé, de qué, a llorar. Sí, era más... Es que yo sí creo que, o sea, la vida te manda esas personas necesarias a tu vida. Y Mario tenía que, de alguna forma, aparecer. Cien por ciento. Pero después de Santino. Cien por ciento. Igual y si Mario hubiera sido antes de Santino, no sabemos, ¿no? Muy probablemente no. Y algo que me gustó es que no fue un... Oye, nos enamoramos, pero vengo con paquete sorpresa o vengo con... Fue una relación de manera como muy natural de todos contra todos. Yo dije, ¿sabes qué? Yo ni quiero imponer. Y también al principio yo era un poco recatado en el... Espérame, tampoco quiero exponer como si Santino tuviera conciencia, ¿no? De no le voy a presentar a 20 cabrones. Y se vio de manera muy natural. A mí me costó porque, evidentemente, andando de novios, cuando yo ya veía, por ejemplo, pues Mario me ayudaba con muchas responsabilidades, pues también vienen obligaciones y derechos. Entonces, las primeras veces que yo veía que Mario regañaba o le levantaba la voz, yo era como que a mi perro lo pateo yo, ¿sabes? Exacto. Pero sí, pero como dije... El proceso de entender... Pero pues también Mario te estaba ayudando a llevarlo a la clase de natación... No, 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 totalmente. Y aparte fue ese ejercicio que hago de, a ver, si quiero esta paternidad... Pero pasa, sí o sí. Yo también de repente defiendo mucho a mis hijos, o Cris defiende a mis hijos cuando... Pues sí dices, a ver, espérate. O sea, vamos regañándolos en conjunto, ¿no? Claro. Pero, bueno, y ahí estamos ahorita. Santino va a cumplir cinco años, está un año entrada a la primaria. ¿Cómo ha sido este proceso? Y eso ahora vamos como a la otra parte, no la tuya, sino la de la parte de las escuelas, de la sociedad, de esta manera en la que sabemos dónde estamos parados en Guadalajara. Y está... No sé si la palabra correcta es aceptación o cómo la pondrías tú. Pues es algo diferente. Muy buena pregunta. Y te explico por qué. La verdad, nosotros dimos con nuestra primera experiencia escolar en el kinder. Dimos con el lugar perfecto, ni mandado a ser. La verdad, a veces hasta sentíamos que nos chiqueaban de más, ¿sabes? Como que decíamos Mario y yo... ¿Será? Si te das cuenta que como que no con todos son iguales, o será que porque está de moda, o quieren ser cool, o quieren ser tal, tipazos. Nos pasaban dos, tres cositas que de repente nos llegaban por ahí de, oye, va a ser la actividad donde tiene que presentar la familia, no sé qué, y el Celebrity of the Week, iban a llevar fotos. Y como que escuchamos que hay alguna que otra mamá se incomodaba, oye, yo no sé si quiero que mi hija esté... ¿Y cuál fue la respuesta del escuelante? Esa de que la mamá se incomodó. La verdad es que le dijeron, si no quiere estar en la actividad, se puede retirar, la actividad va a seguir y van a estar. Increíble. Y hasta nosotros también eran nerviosos de, y 20 niñitos, ¿y qué les vamos a decir? Y si nos empiezan a preguntar, pero ese es tema de sus papás, nosotros no sé qué, llegamos, expusimos, sentimos feliz de la vida. ¿Y los niñitos de qué? Ni idea, ¿estás de acuerdo? No, no, los niñitos de, bueno, ¿ya podemos comer donas? Sí, claro. O sea, gracias, bye. Ah, él tiene dos papás, qué chido. ¡Uh! Sí, literal, literal. A partir de ahí empezamos a hacer como un poquito scouting para ver dónde queremos hacer el salto a la primaria, que ya fue un poco más consciente. No, y entender que es una decisión para muchos años. 100%. ¿No? O sea, no, bueno, yo creo que nadie entra de que hay dos añitos acá, luego dos para acá, ¿no? Sí, no se trata de eso. La primaria ya es así como... On the go, si ya te vas moviendo, pues ya serán otras circunstancias, pero sí, esa era la tirada. Ahora, no voy a decir nombres, pero bueno, Mario y yo venimos de escuelas muy católicas, muy católicas. Muy muchas. Muy muchas. A partir de ahí éramos conscientes también de, a ver, tampoco nos interesa, ¿no? No va ni con nosotros y sabemos cuál es su postura. Mínimo respeto la congruencia de que they preach what they are. Entonces, ahí no vamos a tocar la puerta porque tampoco nos interesa. Otras escuelas que pensamos que tenían más apertura, fuimos y nos dimos cuenta de repente en contestaciones, en no nos... Había un open house para todos los papás. Oigan, vénganse, no sé qué. Y nos dijo, no, los recibimos a ustedes en privado para enseñarles. Desde ahí era por... Y de manera muy elegante nos dijeron, pues, no estamos preparados y no somos la opción, ¿no? Como que fue de los primeros rechacitos que tuvimos. Que también es como el... La verdad, te voy a decir algo. A mí no. Yo creo que a Mario le pegó más. Yo creo que también por el gap, la brecha, la brecha, porque, pues, honestamente nosotros, o mi generación, sí crecimos con eso. It's what you expect. Sí, sí, sí. Mario, que le llevó 11 años, la verdad es que ya no está acostumbrado tanto y era como que es neta. O sea, todavía existe, sí, y existirá y en los lugares que menos piensas, casi, casi. Y ahí teníamos dos caminos. O armar un tema y vámonos, redes sociales, hay que quemar y esa es parte de hacer el cambio y no sé qué, ta, ta, ta. Y le decía, a ver, sí, pero mi filosofía, yo soy más de predicar con el ejemplo, ¿sabes? Se me hace que Santino está muy chico ahorita para ya ponerle un estigma después de... El niño que no lo aceptaron en la escuela porque los papás, porque no sé qué, ta, ta, ta. Ojo, va a ser una guerra y una batalla con la que nació y la va a tener que enfrentar eventualmente. Siento que ahorita está muy chico. Pero a lo mejor probablemente no, porque justo, ahorita no me lo vas a contar, pero encontraste una escuela en la que de verdad fue como, ah, ok, son dos papás. No, pero, o sea, yo también viniendo en una escuela y no estoy diciendo que no, pero el estigma en Guadalajara existe. O sea, yo estando también en una escuela muy abierta, muy no sé qué, yo tenemos familias homoparentales, o sea, creo que de las escuelas que más tiene familias homoparentales es acá, y sigue existiendo la mamá de que, oye, ¿me cambias de salón? Claro. Wow. Y te voy a decir algo, hablo a título personal, ¿no? La verdad es que eso a mí no me hace ruido, parte de mi filosofía es quiero educar, y eso es algo que estoy en constante comunicación con Mario Asantino, no en esta burbuja de protegerlo, de que no, al contrario, esto existe. Porque la vida no es así. Muchos nos decían justo ahorita en la escuela cuando fuimos a conocer a la maestra, pues un poco de, oye, dinos cómo está la situación, como ya sabes con quién convive, no sé qué, ta, ta, ta. Oye, el tema de mamá, el tema de mamá se habla, mamá son cuatro letras, se dicen, él sabe que no tiene mamá, pero tiene dos papás, pero hoy por hoy a sus cuatro años ya procesa que él llegó a este mundo con ayuda de Ashley, ¿cómo? Hasta ahí vamos ahorita. Lo encontramos en las estrellas. O sea, ¿Ashley existe? Ashley existe, Ashley es quien cargó a Asantino, ya ha tenido videollamadas con ella y tal, no es como que tenemos la... ¿Por curiosidad de él? No, honestamente, también mucho, no, también mucho inculcado por mí. Ok. Porque quiero que, esta es tu verdad desde el principio, no hay secreto, no hay secrecia, no hay, encontró los papeles y se enteró, ¿sabes? It is what it is. El día de mañana me encantará con más conciencia ir a Canadá. Ashley me dice, me muero por ir a México y visitarlos y venir y tal, y que esté en su cerebro como la tía Ashley, que gracias a ella llegué. Porque, obviamente, este discurso va evolucionando conforme Asantino va creciendo. Claro, con madurez, puede ser con... Y cómo se va a enterar de las abejitas. Y acompañamiento psicológico, me podría imaginar. Digo, yo soy muy, muy fan que todos los niños... Totalmente. ...vayan a terapia porque para mí es como el doctor del alma, ¿no? O el doctor del conocimiento y el doctor de entendernos un poquito para qué. Entonces, qué chido que esté como en esa parte de su vida o de sus vidas. Y justo va por ahí, me da mucha ternura porque ahorita que ya está como en el primer año de conciencia cool y de pláticas y preguntas y papá y así, justo unos amigos hace poco, también en familia hemoparental acaban de tener a una bebé, a su hija, ¿no? Y llevamos a Santino y Santino estaba en shock de, papá, también tiene dos papás como yo, alguien más, ¿sabes? ¿Pero en positivo? En súper positivo. Sí, pero padre porque no le había tocado verlo. I'm not alone in this club, ¿sabes? Sí, claro. Hay alguien más. Entonces, creo que depende mucho. Sí, porque no es como que conviva con otros niños que también tengan dos papás. O sea, no le ha pasado. Eso te iba a preguntar, digo, ya ves que Facebook tiene todo tipo de páginas, ¿no? No hay una página de Facebook así de que... ¿Aquí en Guadalajara? ¿Aquí en Guadalajara? No, te voy a decir algo. En el proceso, yo sí estoy metido en esas páginas. Sí, es lo que te digo. O sea, yo estoy en ocho páginas que la neta pues sí. Con muchísimos extranjeros en el proceso cuando lo vivíamos, ¿sabes? Ah, ok. Pero aquí, a ver, la verdad es que yo, yo conocer, pues son cuatro o cinco parejas con hijos. Inclusive tuve alguna plática con Alex Serratos en algún punto de, oye, tus two cents, porque ese cuate sí fue, creo que abrió brecha. Abrió brecha en Guadalajara. Es más, Darío es poquito más chico que Iñaki, Darío debe tener diez, once ya. Sí, Darío. O sea, quieras que no. Guau. Y la verdad es que independientemente, y tampoco somos los mejores amigos, pero me cae muy bien, Alex abrió muchas posibilidades para todos, ¿no? O sea, como que puso el sí se puede. Ajá. Si quieres, puedes, ¿no? Es correcto. Y... Aparte lo hizo aquí, ¿no? Ajá. Y entonces, está padre, tampoco se trata como de que se tienen que llevar todos los que son de las familias como parentales, ¿ya sabes? Pero a veces es un grupo de apoyo. Llegó a conocer a esta bebita y fue de... No, no, traumado, traumado. ¿Cómo? O sea, ella también va a tener dos papás. Es correcto. Qué chido. Te digo, a mí yo más lo mencionaba por el grupo de apoyo. Al final del día, eso que dijo, no estoy solo, ¿no? Es como... Sí, hay más como yo. Exacto. Y creo que cada vez eso va a ser más frecuente, gracias a Dios. Creo que cada vez estamos más abiertos a... O bueno, mínimo, yo como mamá, tratando de educar, es voltear y decir, no, no cierres los ojos, no, no es una burbuja. Es la realidad y es el mundo. Y siempre cuando haya respeto, porque para mí la palabra respeto es la más importante, que cada quien... Luego ya puedes tener tus juicios y opiniones, pero el respeto es la base, ¿no? Sí. Cien por ciento. Cien por ciento. Hasta el día de hoy, la verdad es que mi filosofía ha sido, pues, ser un libro abierto con el tema. Justo cuando empiezo el proceso con Santino, como que abrí la cuenta de Instagram, Diarios de Papá, por lo mismo dije, pues, voy a compartirlo. Tu semillita, ¿no? Y más de una intención de, ay, me interesa crecer la cuenta, es, te das cuenta, porque nunca le he entrado al tema, voy a ser influencer. Y entonces voy a subir y con las marcas. Era compartir tu historia. Justo era todo el proceso. Y sí son personas que de repente te llegan, oye, me puedes decir, pero cómo te fue, pero no sé qué dices. We make a difference. O sea, sí tenemos también una obligación de ponerlo allá afuera, que también es muy respetable la gente que dice, oye, yo por mi hijo, mi privacidad y tal. Pero justo también, esto es un poco el ejemplo que le quiero dejar el día de mañana a Santino, de esta es tu verdad, esta es tu bandera, siempre defenderla de frente, no hay nada que ocultar. Sí son formas distintas, la verdad es que a veces como que ya lo súper normalizo, pero lo veo de lejos, digo, wow, o sea, neta, sí a veces, pues, lo puedo sentir como les dije, un capítulo de Black Mirror. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, está chistoso. Pero está diferente, pues. La verdad es que este, Diarios de Papá, que a mí me encanta, es un proceso que la gente que igual y no estamos, y te vemos y te seguimos, y para mí, te lo quiero decir hoy, San, es un orgullo que estés abriendo puertas, pero de esta manera positiva. Hace ratito comentabas de que nos ponemos a hacer pleito, y siento que eso es como caer en el mismo cliché de lo mismo, ¿sabes? 100%. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, porque hay momentos de levantar la voz, hay momentos de voltear y decir, esto está bien o esto está mal, pero también creo que tú llegaste a la vida de Santino porque tenías esta resiliencia o esta fortaleza de poder brindar y decirle, lo que pase, aquí voy a estar siempre contigo. Sí, 100%, 100%, 100% siempre ha sido nuestra visión, algo que me pasó mucho de ser un cuate individualista, la verdad es que en el momento que llega Santino es, soy todo y para, ¿no? Para él, ya todo como, y creo que eso también cualquier papá, mamá lo entenderá, que tu vida cambia con un propósito nuevo que... Sí, pero tu tiempo es diferente, por ejemplo. Totalmente. A mí eso me ha costado muchísimo de la maternidad, el, híjole, ya no depende al 100% mi tiempo de mí, o de repente decimos, Cris y yo, por ejemplo, que, ¿te acuerdas cuando era agarrar tus maletas y te vas a tapar, pago a chapar, pago a vallarte y regresabas cuando tú quisieras? O sea, no cuando tú quisieras, pues, pero esa responsabilidad era, pues era así como dices, ay, ahora sí ya soy adulto, ¿no? Ahora sí ya alguien depende de mí. Sí, el reality check. Mis decisiones tienen importancia, mi, lo que yo diga va a tener un reflejo de, ¿no? Justo. Y esta parte de educar, a mí se me ha sido la más compleja, porque no es que sea difícil, no es complejo, ¿no? Es cualquier decir, que ser humanito quiero formar. Y eso va mucho en la decisión también de la escuela en la que creo que tomaste una súper decisión de estar, porque va a ir conforme tú creas, ¿no? 100%. Eso era lo que yo medio lo mencioné, pero en la recepción de esta escuela que siempre sí escogiste, ¿cómo fue de que llegaste? ¿De que somos pareja homoparental? O sea... O sea, para empezar, cuando estábamos haciendo scouting por teléfono, yo era de que, dude, hay que ahorrarnos la visita, les voy a soltar toda la sopa desde la llamada. Sí, sí o no. A mí no me traigan dando vueltas y tal. Me acuerdo cuando les dijimos, oye, y un silencio de, Ah, y te aplaudo, ¿qué quieres? Sí, ¿qué esperas? ¿Quieres un reconocimiento? Ni el primero, ni el último, ni yo. Ah, ok, cool. Y fuimos a dar el tour con otro grupo de parejas. Nada, nada, nada. O sea, literal, nada. Ni las parejas, ni nada. No hubo una distinción, no hubo nada. Tú siempre sabes y también sientes, por ejemplo, y nos pasó ahorita, que vamos a conocer a los papás todos del salón, ya sabes, como la miradita o el incómodo o así. Pero siempre va a haber uno, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Sí, me acuerdo que me contabas también del grupo de papás del otro kinder, que era de que mamis, bueno, y papis. No, literal, era el grupo de que mamis de kinder, no sé qué, ah, y papis, o ay, perdón, no sé qué. Pues también está padre, es reírte y es entrarle en el cotorreo. Es que también siento que no te puedes también tomar todo personal, ¿sabes? O sea, al final del día la vida es la vida, hay ciertas formas, ciertas normas, ciertas cosas que son y lo demás ya cada quien lo hace. Creo que también tu forma de llevar las cosas y la filosofía hace que el camino tuyo y de Santino y ahora de Mario, o sea, ha sido muchísimo más fácil por la forma en la que toman las cosas. O sea, como dices, de que me río, o sea, pues ya, no pasa nada. Pues como dice Sofía, así es la vida, ¿no? Nos queda la otra, o reír o llorar. Creo que reír, ir viviendo cada una de las etapas, disfrutarlo. Y estás en la mejor etapa, ¿eh? Híjole, ahorita que van, porque empiezan a despertarse como seres humanos, no que antes no pues, pero neta que ya tienen, ya puedes entablar esas pláticas, ¿no? Y siento que lo van a hacer increíble, Constantino. Creo que es muy afortunado de tenerlos a ustedes dos como papás, la verdad. Y pues muchísimas gracias por venir a compartir esta historia que yo creo que todo el mundo te pregunta, pero sé que también tienes que ser un poquito, o sea, fuerte y vulnerable para podernos como platicar todo este trayecto de vida. No, hombre, gracias a ustedes, saben que las quiero mucho. Yo, nosotros a ti. Bueno, sigan a diarios de papá para que conozcan toda la historia si quieren entrar en detalles. ¡Gracias!